Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero DJ Lucas Garnica Suena el soli de Santiago Ovejero Hola mi amor, que hermoso eres De despertarme cada día, y sentir esta acción Saber que te quiero, saber que te amo, que dicha más feliz Autopareches, suena el Sonido de otro planeta Yo soy aquel, que cada noche te persigue Yo soy aquel, que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera, ser el dueño de tu amor DJ Lucas Garnica Yo soy aquel, que por tenerte da la vida Yo soy aquel, que estando lejos, no te olvida El que te espera, el que te sueña Yo soy aquel, que por tenerte da la vida Yo soy aquel, que cada noche te persigue Yo soy aquel, que por quererte ya no vive Yo soy aquel, que por tenerte da la vida El que te espera, el que te sueña El que te espera, el que te sueña El que quisiera, ser el dueño de tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Yo estoy aquí, aquí, para adorarte Y estoy aquí, aquí, para decirte Que como yo, nadie te amó Apagaré la luz, y es para imaginar Tus ojos, tu mirada Tu aliento, tu calor Tu piel, también tu voz Estarán en mi cama Y volverás a vivir Y será como ayer Como tenerte siempre Luce en la oscuridad Y así en mi habitación Te amaré como siempre Amaré la ilusión de tu amor El secreto de un frío balcón Donde un día fuimos con un cuerpo Y no un loco que ama una ilusión Amaré la ilusión de tu amor El secreto de un frío balcón Que donde un día fuimos con un cuerpo Y no un loco que ama una ilusión Que te vas y te voy a perder Te has comienzo a mi soledad En tu piel, en tu piel En tu piel, que llevas mi calor En tu cuerpo, mi sueño Mi sueño Mi sueño Y te tengo Y no un loco que ama una ilusión de tu amor Y no un loco que ama una ilusión de tu amor Y no un loco que ama una ilusión de tu amor Te equivocas conmigo Si piensas que yo tengo otra amante Si piensas que me enredo en otros brazos Si sos mi alegría, mi sueño mejor Por Dios Por Dios Créeme Créeme Sin temor Eres mala conmigo Si dices que otras manos me acarician Si dices que me entrego a otro cuerpo Si me amas tu cruel pesadilla se irá Y no Morirá Morirá La pasión Tus celos enfermos Matarán nuestro amor Tus celos Infermos Alejan al cariño Solo dan desilusión Tus celos son vagas Que atraviesan mi ser Me hieres Me hieres No entiendes No entiendes Ya basta de pensar En esa amante de papel En esa amante de papel Me dio Me dio Tanta felicidad Quiero estar contigo Quiero amor Mis brazos Mis brazos reclaman tu calor Necesito verte Por favor Por favor Quiero darte amor Quiero darte amor Dime que tu amor Dime que tu amor Que tu amor por mi no se gasto Que tu amor a la lágrima seco Que tu amor por mi no se gasto Que tu amor por mi no se gasto Tengo celos Tengo celos de ti No quiero, no, no quiero Que te miren así Te quiero y tengo celos Tengo celos de ti No, no quiero, no, no quiero Que te miren así Te quiero y tengo celos Tengo celos de ti Eres tu Como el sol en mi ventana Como el río de agua clara Eres viento y eres luz Eres tu Mi sonrisa más sincera La ternura verdadera Que me puedan ofrecer Eres tu Mi tristeza y mi alegría Eres noche y eres día Eres lluvia y yo la flor Eres tu Como el aire que respiro Como el mar embravecido Todo eso eres tu Pero yo No te puedo alcanzar No te dejas amar No te dejas besar No te dejas tocar Yo me voy a matar No te puedo atrapar Pero yo No te puedo alcanzar No te dejas amar No te dejas besar No te dejas tocar Yo me voy a matar No te puedo atrapar Autofalantes Sony Después de tanto tiempo Pudimos a menos Tú estás más cambiada Yo un poco más viejo Cuando éramos novios Un día no toro Por consejo de una amiga Por consejo de una amiga Te casaste con otro Con dos hijos y un marido Que de la treinta y pico Si pudiera volver atrás Estarías conmigo Amor mío Amor mío Amor mío Hoy nos vemos cada canal Y sin perjuicio Amor mío Amor mío Siempre fuiste mi amada Y yo tu querido Amor mío Amor mío Amor mío Porque nunca es tarde para recordarte Vuelves a mi mente casi a cada instante Debo yo entender que hoy ya no eres tú mi amante Siento tu mirada envuelta en la distancia Siento tus palabras, vuelo tu fragancia La febrosa corazón que por ti me reclama Aún importa saber dónde estás En qué sueños darás tu mensaje de amor ¿Quién robará tus misterios, tus noches Qué viento azul besarás? Aún importa saber dónde estás En qué sueños darás tu mensaje de amor ¿Quién robará tus misterios, tus noches Que viento azul rezarás? Cuando tú me besas Mi cuartito siempre me hace Y cuando me abrazas Yo no sé lo que me pasa Los besos son la locura Y me enloquecen con su dulzura Tus besos son tan locura Y me enloquecen con su dulzura Esta noche yo estoy recortando tus cabellos rubios Tus labios carmín Tus labios carmín Esta noche yo estoy recordando Tus ojos tan dulces Muy fijos en mí Esta noche una lágrima tonta Se asoma a mis ojos Que quiero morir Que quiero morir Y pensar que he llorado por ti Me entregaba sin miedo a perder Te mentía si yo te creí Conmigo para yo estoy recordando El momento triste en que te fuiste de mí Y en el vino no encuentro el alivio Que tanto he buscado Me acuerdo de ti Esta noche una lágrima tonta Se asoma a mis ojos Que quiero morir Sin pensar que he llorado por ti Me entregaba sin miedo a perder Me mentía si yo te creí Con la música en la sangre Tú y yo bailamos hasta amanecer Te prendías mi camisa Me sentabas hasta enloquecer Me embriagabas Me embriagabas con tus besos Y caeces a alguien que mujer Y pensar que he llorado por ti Me entregaba sin miedo a perder Me mentía si yo te creí ¿Qué he de hacer para olvidarte? Si desde que te fuiste Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir ¿Qué he de hacer aunque no quiera? Amor me estás rondando Hablándome de ti No me importa si ayer Hubo otros para ti Por nuestra noche de amor Que quiero para mí Y mi sangre Y mi sangre Te esperaba Para sentir Ya nada puedo hacer Tú eres la mujer Sí, 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 la mujer Morena bonita Reina de mis sueños Yo de tu cariño Quiero ser el dueño Eres mi esperanza Toda mi alegría Por besar tus labios Un mundo daría Dame, dame, dame Tu amor cariñito No te desesperes Corazón bonito Dame, dame, dame Tu amor cariñito No te desesperes Corazón bonito Sí A ver, montaña Tu zorro y esa blanca Muchacha divina Todo lo transforma Todo lo ilumina Eres mi esperanza Toda mi alegría Con tal que me quieras Yo daría mi vida Dame, dame, dame Tu amor cariñito No te desesperes Corazón bonito Dame, dame, dame Tu amor cariñito No te desesperes Corazón bonito Tu amor cariñito 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 Los tambores que suenan sin parar Se escucha claro el mensaje Los blancos se acercan al lugar Tranquilo, avanza el safari No saben que los están mirando Los indios detrás de la maleza Muy pronto tendrán para comer Si dices que casarte trae felicidad Mentiras, mentiras Si al lado de mi suegra yo me siento bien Mentiras, mentiras Si se sabe la historia cruel Que a todo nos pasa Igual que a mí Que pisaron el palito Igual que vos Igual que él Igual que yo Música Música Tu amor voló como una paloma Y ahora tú sola Tienes que seguir Tu amor voló como una paloma Y ahora tú lloras Lo siento por ti Te pusiste en mí Buscando un refugio para ti Te pusiste en mí Creyendo que no te ibas a enamorar así Ahora tienes que marcharte Ahora no puedo ocuparme de ti Quisiste burlarte lo siento Sin que yo me burlé de ti Tu amor voló como una paloma Y ahora muy sola Tienes que seguir Tu amor voló como una paloma Y ahora tú lloras Lo siento por ti ¡Y ahora! ¡Y ahora! Moviendo las páginas ¡Vamos! ¡Y ahora! 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 El amor es así Lo sé Es como tocar el cielo, algo matico en el aire ¿Qué más puedo pedir? No sé Si todo me parece un sueño, donde siempre soy el dueño Ese es el amor para mí, pero mi libertad Nada cambiaré, quiero seguir siendo siempre fiel Mi destino es volar, no sé Soy ave de libre vuelo, un camino que no tiene fin A la hora de amar estoy, y me entrego sin medidas Doy el alma, doy la vida, pero al final soy a Dios Pero mi libertad, no, no la cambiaré Quiero seguir siendo siempre fiel Suena el sonido de Santiago Ovejero Me pediste que cambiara, que pensara en el futuro Porque los años en masa se van poniendo duros Te dijiste que de cara, lo que a mí tanto me gusta Que pensara en el mañana, tu amenaza no me asusta No ves mujer que me gusta cantar No ves mujer que me gusta bailar No ves mujer que me gusta vibrar Que me gusta vivir, que no puedo cambiar No ves mujer que me gusta cantar No ves mujer que me gusta bailar No ves mujer que me gusta vibrar Que me gusta vivir, que no puedo cambiar Llevaste el ritmo en tu piel A todos haces bailar Creíste que bailando cherto Cambiaría tu forma de pensar Yo te conozco muy bien Ya nunca olvidarás Tienes el alma cuartetera Y no puedes escapar Tú eres la Negra María Que mueve sus caderas de noche y de día Tú eres la Negra María Sin el ritmo de cuarteto te morirías Tú eres la Negra María Que mueve sus caderas de noche y de día Tú eres la Negra María Sin el ritmo de cuarteto te morirías Adolescente carita pecosa Que solo siente amor por su gatito Que duerme abrazada su muñeca Y todavía pelea su hermanito Que despertaste en la Negra María Que despertaste en un lecho de flores Con un extraño brillo en tu mirada Escuchando la Negra María En la Negra María Sin el ritmo de cuarteto te morirías El que tú quieres enamorada Sentado en aquella puerta de una iglesia me preguntó El Señor no tiene una moneda Que no tiene una moneda Que no tiene una moneda No tiene una moneda No tiene una moneda Ayúdenme, ayúdenme, yo se lo pido por ellos, ayúdenme, ayúdenme, yo se lo pido por ellos, ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme, yo se lo pido por ellos, ayúdenme, ayúdenme. Tus besos son, los que me dan alegría, tus besos son, los que me dan el sabor, tus besos son, son como caramelo, caramelo, nacen llegar al cielo, nacen hablar con Dios, tus besos son, toda mi vida, tus besos son, mi mundo entero, tus besos son, son como caramelo, caramelo, nacen llegar al cielo, nacen hablar con Dios. Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener, sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Doctor, no me lo diga, lo sé todo, doctor, ya soy mayor y no soy tonto, Doctor, lo sé que últimamente adelgazado, doctor, que estoy más triste y más cansado, doctor, que no me siento bien. Doctor, soy un amante de la vida, doctor, ya sé que no tengo salida, lo sé. Que voy y mi mujer me necesita, doctor, precisamente cuando estamos mejor, la vida dice adiós. Y mientras me llega el momento, quisiera ser libre con ella y hacerla feliz, la quiero, la quiero, la quiero. Que no se dé cuenta de nada, que nadie le diga la fruna verdad, que sigan las cosas igual, calla nada. Que no se para nada, que no se para nada. Que no se para nada, que no se para nada, que no se para nada. Por ahora, por ahora ganas. Por ahora ganas, por ahora ganas. Tú, te sientes muy fuerte, me sientes muy fuerte, te sientes muy fuerte. Yo me siento tan débil, me siento tan débil Te voy a olvidar, yo te lo prometo, te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Cuando mi corazón se sienta seguro, no te necesite, no te quiera más No te quiera más Te juro que te voy a olvidar Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado Tengo la idea yo de irme al lugar que yo más quiera Me falta algo para ir pues caminando y yo no puedo Construiré una balsa y me iré a naufragar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde pueda Y cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura Con mi balsa yo iré a naufragar Sin pedirte nada te entregué mi amor Y ahora que te marchas no hay ningún rencor Llora corazón te tocó perder Tendrás que llorar como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer con este dolor De lo que has dejado tú al partir Sé que sufriré, sé que lloraré Pero en mi pecho ya no habrá rencor Juegas con mi amor, oh cariño infiel Lavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Lavando una espina en el corazón Te pido que me mires un poquito más Que al mirar me comprenderás Te pido que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero vida mía Camino muy solo por la ciudad Buscando una mujer Ella se ha marchando, que me mires un poquito más Un trago que me mires un poquito más Un trago amargo para olvidar Pero mientras tomo tu recuerdo, que me mires un poquito más Pero mientras tomo tu recuerdo de mujer me hace llorar Música 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 ¡Gracias!